En el Museo de Arte Virreinal de Taxco se realizó un homenaje póstumo al artista guerrerense Arturo Mujica Delgado de la Escuela de los Grandes Muralistas de México como Diego Rivera y Rufino Tamayo con la obra pictórica El Orgullo de Ser Uno Mismo. Con varios trabajos que realizó a lo largo de su vida, sus familiares montaron este homenaje póstumo a quien estuvo cerca de los muralistas mexicanos Diego Rivera, Rufino Tamayo, Roberto Cueva del Río, Héctor Andrade y Alejo Jacobo con quienes estableció una amistad profunda y fructífera. Su hija Selena Mojica, quien llevó a cabo el homenaje, describió al artista guerrerense como una persona que alcanzó las metas dentro de la plástica mexicana. Arturo Mujica, desde 1977 hasta 1999, realizó diversas exposiciones en México y en el extranjero, como en el Instituto Nacional de Bellas Artes, Museo de la Ciudad de México y Galería Lanay. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. Número Noticias, Raimundo Ruiz Número Noticias, Raimundo Ruiz y Galería виña